Muchísimas gracias. Iniciamos con fútbol porque la Federación Dominicana de Fútbol anunció que Jax Pazzi es el nuevo dirigente de la selección absoluta de fútbol dominicano. Recuerden que la selección masculina tendrá la oportunidad de participar en el clasificatorio al mundial de Qatar que será en el próximo mes de octubre. Pazzi ya fue director técnico de la selección sub- veintitrés la cual tendría que enfrentar el preolímpico que debió celebrarse en Guadalajara el pasado mes de marzo, el preolímpico para Tokio veinte veinte, la última fase para buscar dos cupos a ese nivel está el fútbol dominicano buscando dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la pandemia no dejó que se celebrara, ese campeonato está pendiente. Por lo pronto Jax Pazzi, mexicano, será el encargado de guiar a la selección absoluta de fútbol dominicano. Bueno, tenemos en exclusiva para CDN las primeras impresiones del dirigente Pazzi, mexicano, luego de su nombramiento como DT de nuestra selección absoluta de fútbol. El nombramiento como seleccionador dominicano representa, sí, una gran felicidad, sí, un gran orgullo, pero sobre todo una enorme responsabilidad, enorme responsabilidad. La responsabilidad de saber que la selección nacional dominicana tiene un potencial gigante y que tenemos que explotar. Estoy muy orgulloso, pero sobre todo muy comprometido a trabajar para que podamos todos juntos construir el equipo que la gente de República Dominicana merece. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Hablamos ahora del béisbol de las grandes ligas. Ayer dos dominicanos estuvieron en la lomita de los sustos por sus respectivos equipos abriendo partidos y el más destacado entre los dominicanos Frankie Montaz de los atleticos de Oakland que abrió por tercera vez en la temporada y encabezó la victoria de el conjunto de Oakland. Once carreras por una sobre los marineros de Seattle. Frankie Montaz trabajó en siete entradas de nueve ponches, cuatro hits, una carrera, cuatro boletos. Deja su promedio de carrera limpia permitidas en dos puntos veinticinco. Fue su primera victoria. Tiene récord de una victoria y una derrota. Otro que estuvo lanzando ayer y que volvió a salir sin decisión fue el dominicano Johnny Cueto que lanzó bien cinco entradas de dos carreras, tres en total, dos fueron limpias, cinco hits, cuatro ponches, permitió un cuadrangular de Nolan Arenado en la derrota de su equipo. Colorado ganó el partido siete carreras por seis. Arenado con Honrón se fue de tres uno, una anotada, dos carreras remolcadas para Nolan Arenado que conectó al Honrón en el sexto episodio frente a los lanzamientos del dominicano Johnny Cueto. A la ofensiva Fernando Tati tercero le dio en la costura a la pelota por los padres de San Diego. Para Tati fue tu tercer honrón de la temporada y los padres le ganaron a los Dodgers en la lucha por el primer lugar del oeste. Cinco carreras por cuatro. Así que ambos equipos, Dodgers y padres de San Diego tienen siete victorias y cuatro derrotas compartiendo el primer lugar de la división oeste de la liga nacional. Un equipo que no cree en nadie, los cachorros de Chicago. Ya tienen ocho victorias y dos derrotas y una gran labor de Mills que lanzó siete entradas de tres seats sin permitir carreras, tres boletos, cuatro ponches para Alec Mills, encabezó la victoria de los cachorros dos por cero sobre los reales de Kansas City. Los medias blancas de Chicago le ganaron seis carreras por cuatro a los cerveceros de Milwaukee, donde Alexander Colomé se llevó su salvamento en el partido para Colomé, ese salvado fue el segundo de la temporada, donde Aquiles, por lo que se va a perder toda la temporada. Los rojos de Cincinnati derrotaron tres carreras por dos a los indios de Cleveland en ese partido, ya la victoria para los rojos, que tienen ahora récord de cinco victorias y cinco derrotas, y está bajo quinientos los indios de Cleveland con cinco victorias y seis reveses. Carlos Santana se fue de tres uno en ese partido, José Ramírez de cuatro cero, los dominicanos en acción por el equipo de Cleveland. Bueno, salva los sextos de la NBA, ayer, acción, el quinto día de acción en la burbuja de Orlando, donde Los Ángeles Lakers vencieron ciento seis, ciento ocho, al Jazz de Utah. Los Lakers encabezados por cuarenta y dos puntos de Anthony Davis en ese partido, LeBron James en el encuentro, veintidós puntos, ocho rebotes, nueve asistencias para el rey LeBron. En otro partido, el equipo de Filadelfia le estuvo enfrentando a San Antonio Spurs, en un partido apretado, ciento treinta y dos ciento treinta, Filadelfia, Seven Sixers, le ganó a las espuelas de San Antonio, en el partido, el mayor anotador, Joel Embiid, veintisiete puntos, Tobias Harris con veinticinco, y viniendo desde la banca, el dominicano al Holford, nueve puntos, seis rebotes, y tres asistencias, en treinta y dos minutos de acción, para el dominicano al Holford. New Orleans Pelicans derrotó por la vía de la paliza, ciento nueve noventa y nueve, es una victoria importante, porque vence al dueño del octavo puesto, en el oeste de la NBA, Jackson Junior anotó veintidós puntos, en treinta y dos minutos de acción, por Memphis Grizzlies, y por los ganadores, atención, que Zion Williamson consiguió veintitrés puntos, jugó veinticinco minutos, importante esto, fue menos minutos de lo que juega un estelar, pero jugó diez minutos más que la última vez, y Randall Ingram fue el líder anotador, veinticuatro puntos en treinta y un minutos de acción. Denver, en el partido del día, en overtime, le ganó ciento veintiuno por ciento trece a Oklahoma, me refiero a un partido del día, fue un partidazo, ya entonces Denver pudo ganar el tiempo extra doce por cuatro, por los ganadores, treinta y siete puntos para por el Junior, ayudando a Denver, y también ayudado por Nicola Jokic, de treinta puntos, diez asistencias, doce rebotes, triple doble para el Joker, en la victoria de Denver, repito, ciento veintiuno, ciento trece, sobre Oklahoma, City Thunder, que consiguió, contó con veinticuatro puntos de Giggle Alexander, en ese partido. Finalmente, la jornada de la NBA, inició la una de la tarde, con el partido entre Toronto y Miami, Toronto le ganó ciento siete por ciento tres, al hit de Miami, otra vez un partido defensivo, donde Van Vliet fue el mejor anotador por Toronto, treinta y seis puntos para los campeones. Así que eso fue lo que ocurrió ayer en el baloncesto de la NBA, y el béisbol de las grandes ligas. Para mí un placer hablar de deportes.